Guayabos y ya es jueves y volvió a la sección más esperada por todas las guayabas que nos ven por supuesto la de moda y belleza presentada por Tamara y por mí y el día de hoy vamos a presentar un tema muy interesante que es el de las pestañas postizas y el origen del icónico lápiz labial color rojo Así es, el día de hoy tenemos para ustedes mitos y verdades acerca de las pestañas postizas Por ejemplo, dormir con pestañas postizas, ¿te causa algún daño? Sí, totalmente, pues si no la retiras a su debido tiempo puede causarte alguna irritación, alguna picazón incluso una conjuntivitis o hasta una grave alopecia Entonces, guayabitas, no dormir con pestañas postizas Guayabas, ¿y ustedes saben, bueno, Itam, ¿sabes dónde se originó el labial rojo? No, en Ricolino En Ricolino, no guayabas, pues surgió en la era mesopotámica donde las mujeres, incluso también los hombres, extraían el color de diamantes y de piedras preciosas y así para poder ponérselo Muy buenos tips, ahora ya sabemos qué es lo que estamos poniendo en nuestro rostro Una segunda pregunta, como por ejemplo, mito o verdad es, ¿cuáles son más dañinas, hablando de pestañas postizas? ¿Las de tira o las uno por uno? Las de uno por uno Exactamente, pues las de tira van colocadas arriba de tu párpado y las uno por uno van al interior de tu ojo lo cual puede causar, como repetíamos, alopecia o incluso la pérdida total de tus pestañas naturales y evitar el crecimiento de estas mismas Así que, chequen y cuidado, mejor poner pestañas postizas de tira Guayabas, y un dato escalofriante del maquillaje de este lápiz labial color rojo es que en el año 1700 se consideró como una infidelidad incluso usar labial rojo porque se decía que las mujeres engañaban a sus hombres al usar este tipo de maquillaje y la corte podía anular sus matrimonios, así de plano Fue hasta la década de los años 50 donde actrices como Marilyn Monroe y en la época de Hollywood empezaron a usarla y así las casas de maquillaje empezaron a sacar versiones más económicas que hoy en día pues todos podemos comprar Guayabas, esperamos estos tips les sean de utilidad y lo mejor de su agrado Nos vemos en la próxima Polet Sotelo, Tamara Aguilar, esta es la sección de moda